Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Sí, pues afortunadamente el equipo de concejales que apoya nuestra candidatura, el equipo de líderes, el grupo de trabajo, la familia y ese gran sector pamplones que apoya también el partido conservador. Pues ha hecho que esta reunión sea muy importante, estamos muy contentos y sobre todo por el fervor y el entusiasmo con el que nos acompañaron. Yo creo que es importante, es imperante primero llamar a un trabajo en equipo, un trabajo en unidad por la ciudad de Pamplona. Los problemas que tiene que resolver la ciudad se deben desarrollar en equipo, la situación presupuestal del municipio así lo exige. Y dentro de ese trabajo en equipo, pues la gestión sigue siendo fundamental, la consecución de recursos de todos los niveles es una herramienta que no se puede excluir en los próximos cuatro años y en la que estamos comprometidos a seguir trabajando porque ya lo hemos hecho. Y afortunadamente conozco al doctor Silvano hace muchos años, hemos tenido la oportunidad de desarrollar procesos académicos. Sé que le gusta el trabajo en equipo y eso es fundamentalmente lo que necesita la ciudad de Pamplona. Yo creo que el apoyo de la gobernación para sacar adelante proyectos, no solamente infraestructura sino sociales, van a ser importantes. Y de la mano del doctor Silvano Serrano y todo su equipo de trabajo va a ser también muy importante. Yo le pido a los pamploneses que hagamos un análisis profundo, que revisemos los procesos. Nosotros le estamos ofreciendo a los pamploneses un trabajo con responsabilidad, con mucha experiencia, con capacidad de gestión, pero sobre todo que estamos llamando al trabajo en unidad para recuperar a Pamplona los próximos cuatro años. Arturo Bustos, candidato del Partido Conservador a la alcaldía del municipio de Pamplona. Andrés Torres en la cámara y Julio César Peñuela al frente de este micrófono. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos.